Bueno, mira quién está aquí fuera. Lo bien que se está adaptando con la prótesis, sí. Mira cómo contesta. ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mi niño con su prótesis ahí. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué contento! ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veíamos fuera, eh? ¡Guau! Es que estos días hacía el amago de que quería salir, pero no salía. Y hoy ha dicho, no, no. Quiero comer hierba y ver el sol. ¡Mira qué bien! ¡Está sorprendido! ¡Mira qué bien! ¡Qué bien comiendo hierba el niño! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué guapa! ¡Sí! ¡Suscríbete!